He dicho que al final el fútbol no deja de ser un deporte colectivo y me alegro cuando gano títulos. A nivel personal, obviamente, las estadísticas y los retos personales son muy motivantes y un orgullo también para uno mismo, pero es un poco secundario, pero es importante. Yo creo que es un premio a la constancia, al trabajo, a muchos años de trabajo y ahí se ve reflejado. Estoy contento por eso también. Hablando de lo colectivo, ¿tiene la sensación hoy que el Madrid ha sido más sólido, más eficaz que brillante? Sí, quizás sí. Al final queda reflejado el resultado. Creo que hoy el equipo ha notado también ese cansancio acumulado de partidos cada tres días. Obviamente la recuperación es la que hay, no hay otra. Estamos trabajando para seguir mejorando. Yo creo que el equipo, el objetivo que tenía que era bastante claro conseguir los tres puntos para recuperar el liderato, ha conseguido, pero hay muchas cosas que mejorar. Yo, personalmente, pues no nos vamos, ¿no? Contento con el partido porque parece que se atrancaba en ciertas fases del partido, pero bueno, nos sirve para seguir mejorando, para recuperar y para seguir pensando en el siguiente.